Somos lo que hay. Protagonistas, Tami, Chiquichicardo y Mónica Alfaro. Hoy presentamos... ¡Ay, no inventes! Señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Somos lo que hay. Bueno, qué buenos días, ni qué nada. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz 2021! ¡Feliz Navidad! ¡21! Por favor, sigamos el calendario de Mónica. Bueno, mejor aún, por favor, tener cuidado porque a la vuelta de la esquina ya está la Candelaria. No, 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 espérame. Es que a Mónica le pasan cuatro semanas en una. Entonces, sí, está bien padre. Amigos, es que el tiempo pasa volando, parece que no lo saben. Pero no es más que la urgencia de que se acabe el 2020, ¿verdad, Mónica? Ya, la tirada. Exacto. Mónica, ha sido lo mejor del mundo ese empiece del podcast de la semana pasada. Lo mejor del mundo. Lo he escuchado como cuatro veces, solo al principio. Solo por mi estupidez. Es que fue muy buena, fue muy buena, vamos. Y cómo te la seguimos y todo, y todo. Y tan tranquilos. No, 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 no. Pero a ver, no dejan que me la siguieron, o sea, como si me estuvieran... No, yo se estaba cayendo y lo dije ahí. Ustedes también se la creyeron. No, no te estoy diciendo que te la seguimos como que te la seguimos, sino que la seguimos... De verdad. De verdad, creyendo, o sea... Porque además no lo decía cualquier persona, o sea, era Mónica. Exacto. Así como la maestra de Miranda dice, si lo dice Miranda, es que yo soy la que está equivocada, así yo pensé. Así, gracias. Si lo dice Mónica, es la que yo confío en ella. Exacto. Bueno, amigos, ustedes, Tamara y Chiqui, lo que los agradezco su confianza y de nada por haberles dado ese momento de risa. Un placer. Muy bien, muy bien. Yo quiero dar las gracias a todos esos loqueros que nos han enviado fotos, ya sacando sus disfraces de Halloween, sus calabazas. Muy bien, muy bien. Todos con Mónica. Todos somos Mónica. Gracias, por favor, gracias. Bueno, lo que sí es que ya nos podemos adelantar, o bueno, no sé si para ustedes es adelantarse en estas fechas, ya estar comiendo pan de muerto. O sea, ¿les parece poco respetuoso de las fechas comer pan de muerto ahorita o ya está permitido? No, por favor, yo ya me he echado unos cuantos. Yo llevo comiendo pan de muerto desde, vamos. Desde el noviembre pasado, o sea. Desde el noviembre. De hecho, ¿os acordáis que la semana pasada dije que una niña, porque realmente es una niña, es muy jovencita, hace panques? Uy, panques. Pan de muertos, hacía artesanales. Entonces yo los congelé, y entonces lo que hago, los congelé, porque eran muchos, eran seis, y entonces dije, bueno. Y entonces, ¿tú sabes lo que es sacarlos? ¿Meterlos en el micro 25 segundos y comértelo como calentito? No, 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 no. O sea, señores, o sea, viva este invento mexicano. Este para mí es el mejor invento mexicano. Mejor que el tequila, el pan de muerto. El pan de muerto. A ver, a ver, nada más quiero decir algo. Chiqui, ¿tienes esos panes de muerto en tu congelador? Sí, me quedan cuatro. Durante todo este tiempo. Sí. Y no me regalaste ni uno. Pues es que, perdón. Maldito perro, porque además. Tamara, tú estás de testigo. Yo he invitado a Mónica a mi casa y ¿qué me ha dicho? No, 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 no. Pero los puedes enviar. Chiqui, pero además, perdón. Eso sí. Perdón, ¿hace cuánto que tienes esos panes de muerto? Desde la semana pasada. Ah, desde la semana pasada, pensé que más tiempo. Claro, no, no, no. Bueno, ¿sabes dónde vivo? ¿Sabes dónde vivo? Eso sí, eso sí. ¿Sabes que me podría hacer una alegría? Oye, pero dime una cosa. Los panes de muerto que te regalaron allá, todo alrededor del pan de muerto, son de azúcar arriba, porque es que hay unos que solo son como de ajonjolí, pero que la costrita, espérame, la costrita es como de piloncillo, me explico, como dulce. Ah, ya sí, como, no, 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 estos son clásicos. El pan de muerto que dices, pan de muerto, ¿sabes? Está muy bien. De todos modos, Mónica, tú estás disfrutando de un grandioso café, ¿sabes? Un regalo de Tamara y tampoco más. Y la mantequilla de nueveces mixtas. Y la mantequilla, o sea, quiero decir, yo digo, ahora no habla. No, pero es que porque se lo ganó. Se cortó la comunicación, fue el internet. Bueno, yo he de deciros que estoy, o sea, porque os amo, porque os quiero. Estoy haciendo un paréntesis, yo estoy en la playa ahora. Yo estoy en Puerto Vallarta. Y estoy haciendo un paréntesis por estar con vosotras. O sea, o sea. Ay, 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 perdón, chiquito. O sea, que yo creo que vamos, que me lo tendréis que aplaudir también esto, ¿no? Sí, sí, sí. No, uy, sí, aplausos, aplausos. Ay, bueno, basta. Ay, bueno. Parecen niños de primaria. Ay, pues yo. Oye, y todavía no me llevaste a la playa, ni a mí, viste ya. Pero no, señores, pues no lo pasamos muy bien la semana pasada jugando. Tamarita, te felicito. Sé que causamos estrés a mucha gente. Sí, oye. ¿Sabes? Porque he leído varios de, no manches, qué estrés. Bueno, me dice Abraham, no puedo escucharlo en el coche, el podcast. No podía escucharlo de lo que me causaba. ¿Por qué? ¿Sabes? Los gritos que él daba en el coche. ¡Que es Homero! ¡Homero! Bueno, a mí me pasó, verán, que yo lo escuché en el súper. Y yo decía, ya lo va a decir, ya lo va a decir, ya lo va a decir. O sea, tú, chiqui. Y ahí vas a decir, o sea, a ver, ¿canta rock? No. ¿Canta pop? Sí. ¿Es de color? Sí. ¿Es gay? Bueno, pues, ok. Ya, listo. Prince. ¡Ay, ay, ay! Yo ya sé casi, me reviento lo de la cartera de huevos que traía yo ahí. Te lo juro. Mira, me escuché. Mira, puse los ojos en blanco, así, como de huevo, durante 20 minutos, cuando dije Prince. Y yo, tú estás bien pendejo, hijo mío. ¿Sabes? O sea, por favor, te lo están dando, así lo estás diciendo. Y dices, Prince, pero ¿cuántas veces hemos pronunciado nosotros a Prince? No, exacto. Pero además todo el mundo así tiene top of mind de pop Michael Jackson. O sea, como que aro. Totalmente. Claro. Oye, aquí, me acuerdo también que llegaron muchos tuits ese día de, tenías razón, yo les estaba gritando. Yo, yo ya me lo sabía. O sea. Sí, 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 sí. Fue un poco. Pero muy bien, te aplaudo. Papelitos Alejitos fue un éxito. Sí, 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 y eventualmente tendrá que haber una, una etapa dos en donde tú también juegues Tamada Vargas. No, pero además, espérame, déjame decirte una cosa. Yo, escuchando el podcast, yo sí les expliqué que eran en tres etapas y nada más hicimos. Sí, pues es que no era fácil. Pero para la siguiente emisión ya vamos a lograr llegar a la etapa dos. Ya verás, amigos. Me encanta la descripción. Señores, tienen que escuchar el podcast de la semana pasada si no la han escuchado. Pero la descripción que aparece en Spotify del programa dice, un concurso, según Tamada, famosisísimo. Sí, es cierto. Tamada, es que no era famosisísimo. Perdón, tuve que escribirlo así porque no, no era famosisísimo. A lo mejor en tu casa. Ya vi. O en la casa de Facundo. Ya sé, ya sé. Pero en fin, señores, loqueros, hoy no sabemos si vamos a jugar, si vamos a llorar, si vamos a reír porque Mónica, de Mónica depende el programa de hoy. Bueno, yo adelanto que yo creo que llorar no, pero como ustedes también siempre me sorprenden, uno nunca sabe. Ok. Este, pero yo no está en mis planes de hacerlo llorar. Ok. El día de hoy tengo una lista de inventos que puede ser que existan, puede ser que no. Se los voy a ir contando y quiero que me digan, lo usaría, no lo usaría, pros, contras, creen que existen, creen que no, les da miedo, todo, quiero saber todo porque soy metiche. Ok. Ok, entonces el programa de hoy se va a titular ¿qué? ¿Inventos? No inventes. Ay, no inventes. Ay, ya. Me encanta. No inventes. Ay, no inventes. Entonces, bueno, ¿están listos? Porque voy a empezar con unos inventos. Voy a empezar con uno, que es más, ya lo conocen, ya sé que, bueno, Tamara ya sé qué opina de él, vamos a empezar por ahí, ¿qué les parece? La rueda. La rueda. ¿Tamara qué piensas de la rueda? No, es esta máquina famosísima, la máquina de los recuerdos. ¿Qué la pudimos ver? La habrán visto en famosos episodios de The Black Mirror, porque es una máquina que está conformada de un pequeño implante que está en tu cabeza. Es un chip, ajá. Que lo que hace, ajá, un pequeño chip que vive en la cabeza del usuario y que guarda todos los recuerdos, todos los momentos de su vida, pero no solo los guarda, sino que los puede reproducir en una pantalla. No, en sus propios ojos, además. Ok. O sea, ¿tú te acuerdas de ese capítulo? Sí, o sea, porque es que estás un poco nombrando el invento que yo quiero hacer, que tiene que ver con mostrarlo en una pantalla, pero el que sale en Black Mirror es, haz de cuenta que ponen el ojo como en blanco, como... Ajá, ajá. Como que en su mente aparecen las escenas de a dónde quiere ir, pero además le da regresar, le da adelantar, o sea, lo rebobina, lo pone pausa, de esas escenas, porque además en ese capítulo, este, me acuerdo perfectamente que ve cosas que no había visto cuando sucedió. Por ejemplo, a lo mejor estaba viendo a su esposa platicando con... que ese es el caso, platicando con otro, pero no había visto qué estaba haciendo con las manos, por ejemplo, la esposa, y entonces en ese momento, cuando volteó y vio lo que estaba haciendo con las manos, dijo, oh, 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 o sea, le agarró, le agarró, le agarró, ¿sabes? Qué miedo, qué miedo. A mí todos, todos los capítulos estos de Black Mirror, a mí me causaban una, un sin vivir, los vi en un avión y dije, mira, yo no sé si estoy pasando más miedo por las turbulencias o por los capítulos estos de Black Mirror. A mí como tres me causaron pesadillas y los tuve que dejar un ratito de ver, sí. Sí, 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 sí. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, a ver, pero entonces pensemos en este invento. Ok. Parece muy bello, realmente tiene sus partes bellas, parece muy creepy. Sí. Chiquichicardo, dime algo, ¿lo usarías o no lo usarías? Pero es que, a ver, no me ha quedado muy claro, o sea, quiero decir, yo, por ejemplo, puedo, o sea, quiero, ¿puedo ver lo que ve Abraham? Fíjate, este chip, todo lo que vivió Abraham se guardaría en el chip de Abraham, esa es la cosa. ¿Y ese chip dónde está? Está, yo lo agarro y me lo pongo. Está en su cabeza, en teoría, vamos a suponer que este invento es que el chip está en su cabeza, pero claro, él es el que puede consultar estos recuerdos y demás. Entonces, te gustaría, de entrada, primer nivel, te gustaría a ti poder tener ese chip y revivir los recuerdos, eso implica lo bueno y lo malo y todo lo que sucedió, pero en teoría tú tienes tu propio chip, así que de entrada empecemos por ahí. Me encantaría vivir mis, o sea, momentos chidos que he vivido, pero momentos malos otra vez, vivirlos, chiqui, qué pereza, o sea, que otra vez, digo, ¿para qué? Yo creo que no, venga, me planto. Tú dices que no. Tú dices que no. Yo digo que no. Ok, Tamara. Este, yo creo que, ay, si me gustarían algunas cosas, sí, sí, sí. Ahora, debo decir algo, me estoy acordando en este instante de algo, ¿ustedes vieron esa película que se llama Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo? Sí, 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 sí. Bueno, es que, ¿no lo viste? Creo que no. Eternal Sunshine, ¿qué? Of a Spotless Mind. Con este hombre de la máscara, ¿cómo se llama este? Jim Carrey. Jim Carrey. Ajá, Jim Carrey. Es que, claro, ¿cómo se titulará en España? Madre mía, no quiero ni pensarlo. Pero, y esta chica, la del Titanic, ¿no? Este, Kate Winslet. Ajá. Bueno. Él, para olvidarla, o sea, en esa película hay un, digo, y no voy a spoilar nada porque es más vieja que, casi que yo. Este, y él es la primer película de Jim Carrey donde él no hace un personaje cómic. Ajá, y es impactante lo buen actor que es. Entonces, él la quiere olvidar. Y entonces va con un doctor a que le borre los recuerdos de ella. Pero entonces, espérate, ahí se lleva todo, los recuerdos de ella y todo lo demás. Por eso es que esa es lo único que no quiero porque también se borra recuerdos que estuvieron chidos. Chidos. Ajá, y eso no está padre. Claro. Entonces, pero lo que dice al final, o la moraleja de esa película, digamos, la enseñanza, es que él después la vuelve a encontrar y te vuelve a enamorar. Como no se acordaba, como no se acordaba que la había pasado mal. Exacto, que ella lo había lastimado, pues vuelve a caer. Entonces, ¿de qué se trata la vida? Qué fuerte. Es que sabiendo, o sea, sabiendo el pasado de esta mujer que dejó a un hombre helado dentro del agua, ¿cómo puede caer? Digo, el que no se me... Digo, el que fue tan pinche discolá y no le dejó ni un pedacito de puerta. Y el otro va y cae. O sea. Ay, qué gracioso, chiqui. Bueno, de hecho, ese es otro de los inventos que yo les iba a poner sobre la mesa. Esto que te hace los hombres de negro, te olvidas de este recuerdo. Bueno, en los hombres de negro era, te olvidas de este momento nada más. No te olvidas de todo lo que tenía que ver con ella, te olvidas de este momento. El caso de él, de la película de Jim Carrey, si te olvidas de todo lo que tiene que ver con esta persona. Ajá. O en el caso de los memes ahorita de la pandemia, te olvidas de este triste amor que me lastimó tanto, no sé cómo dice el meme, ¿ya saben cuál? Ah, sí, sí, sí. Máteme ese recuerdo de ese amar guambón. Bueno, ese es otro de los inventos que yo les pondría sobre la mesa, así que díganme qué piensan. Basta a mí. Mira, yo creo que es que parte de lo malo también te deja enseñanza. Entonces, yo no me borraría recuerdos, a menos de que fuera algo súper mega traumático. Supongo que, por ejemplo, la gente que vive cosas muy traumáticas, como probablemente vivir una guerra, o que lo vio, una violación, un secuestro, algo muy, muy, muy traumático, probablemente requiera de algo así, porque no le importa llevarse lo demás, ¿verdad? Con tal de llevarse eso, pero en mi caso particular, pues mira, por ejemplo, yo me acuerdo cuando vi esa de Una Mente Sin Recuerdos, la de Resplandor, ¿cómo se llama? Esa, pues. Eterno Resplandor. Eterno Resplandor, exacto. Yo decía, me duele mucho cada vez que pienso en mi papá, porque papá acababa de fallecer en esas épocas, y ni modo que me lo borraran de mi cabeza, porque entonces, ¿qué? Iban a borrar lo hermoso de los recuerdos, lo único que tengo de él. Pero, 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 porque eso fue, o sea, fue doloroso, pero tiene, o sea, conservas todo el amor, pero cuando es una persona que has querido mucho, que has amado, que te has casado, que has tenido dos hijos, y te deja porque te han puesto los cuernos, no sé qué, ese dolor que se pasa ahora, porque estamos nosotros bien, gracias a Dios, estamos bien y podemos decir, no, pues no lo borraría, pero ese dolor que todos hemos sentido, de un desamor, que parece que te duele el alma, el pelo, ¿sabes? No me digas que tú, esos momentos, no te gustaría borrarlos. Híjole, seguramente que sí. No, es que ahora estamos bien y decimos, es como cuando, cuando hemos comido y decimos, no, pues yo estoy bien, yo, yo ya no como hasta mañana, ¿eh? Claro. Pero porque estamos ahora llenos, nosotros estamos bien, pero esos momentos de dolor, que todo te recuerda, que te acuestas y sueñas, que te levantas y ya lo tienes, esos momentos. No, y arrastras la cobija, ¡ay! No manches, es horrible. Siento que Chiqui está empecinado en que sí lloremos en este episodio. No, 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 no es llorar. No, pero tienes razón, tienes razón, este, puntualizar en ese, en ese tipo de cosas. Por eso te digo, a lo mejor algo que haya sido muy dramático y que de plano prefieras borrar aunque se lleve buenos recuerdos. Exacto. Pues sí, ¿no? Un accidente, un, claro. Ajá, un accidente, una pérdida fatal, no sé, no sé. Claro. Está bien, Mónica, lo podemos tener y poner como solo utilizar en caso de, ¿sabes? Exacto. Y tenerlo ahí en la sala. Emergencias, en caso de emergencias. Ahora, ese es con el que empezaste, Mónica, de regresar el, este, los recuerdos. Ese, este, siento que es muy peligroso. Es que sí, quiero regresar a ese porque fíjate, de por sí en la vida normal, en la vida que sí tenemos, de los inventos que sí existen. Te peleaste con alguien, te peleaste con alguien en persona y estás ahí pensando otra vez, recapitulando la conversación, diciendo, es que hubiera dicho, es que no sé qué. Ay, no, 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 no. Imagínate, ese es el primer nivel. Después, te peleas con alguien en WhatsApp o coartas con tu novia, novio en WhatsApp y ahí estás, este, torturándote con, ¿qué me dijo? ¿Y qué le dije yo? ¿Y luego qué me dijo él? ¿Y luego qué le dije yo? O sea, igual cuando peleas con alguien. Entonces, imagínate si llegas a este nivel de poder revivir las cosas así. Yo creo que, o sea, imagínate, la gente que tiene insomnio pensando en, es que lo hubiera dicho, es que mejor, ya, o sea, nunca se va a dormir. Ahí estará viendo, 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 viendo. ¿Sabes lo que pasa? Que si tú, viéndolo, pudieras cambiar algo, ¿sabes? Pues a lo mejor sí puede ser buena idea. Pero sabiendo que lo vivido, vivido está, ¿sabes? Y que no vas a poder cambiar, que puedes a lo mejor arreglar cosas en el futuro. Pero, pero no puedes, ¿sabes? O sea, no puedes cambiar el ya lo que soltases por la boca en ese momento. Claro, claro, pero es que lo dices como si no conocieras a los ansiosos, que no importa si puedes cambiar o no. Ahí está, yo y dale. Y entonces me dijo, y entonces yo le dije, y entonces volteé para acá, ¿no? Y, y, y aunque ya sabes que no puedes cambiar nada, es una obsesión loca. Totalmente. Digo, aquí estamos hablando de uno mismo poder ver sus recuerdos. El planteamiento de Black Mirror, y que me parece además lo más creepy, lo más peligroso, es no porque uno tenga cosas que esconder, pero que otro pueda ver tus recuerdos. Es decir, tú dices, imagínate que yo pudiera ver los recuerdos de Abraham, ¿no? Ajá. Pero imagínate que pudieras ver recuerdos de Abraham que no quieres ver, de cuando estuvo antes de ti con otras parejas. No, 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 olíralo. O sea, olíralo, me está causando un mal rollo. Estoy por llamar a los... Y de quiero ronchas ya en mi cuerpo, así. A los de Black Mirror y ponerles una denuncia ahora por causarme este mal rollo que estoy sintiendo ahora. O sea, estoy por ponerles un tuit, fíjate lo que te digo. Pero es como, es como aquel que se da jaraquiri o se escupe, este, para arriba, cuando, ¿y quién fue tu novio con el que más te gustó? Le pregunto a tu actual pareja ¿Cómo crees? Mal, mal ¿A quién te tirarías de mis amigos? Mal Exacto, no ¿Cómo crees? Todo mal Todo mal, todo mal A ver Sí, yo pienso que de esos dos inventos El primero, cero Cero En contra O sea, quemo la patente Mato al inventor No El primero te refieres al del ojo de boom Sí, al de la máquina de los recuerdos Dale, dale, dale O sea, yo creo que si quieres conservar recuerdos De esos que sí quieres conservar Hay otros métodos O sea, por ejemplo, yo qué sé Digo, ya sé que ahorita las fotos son digitales y eso Pero álbumes de fotos O no sé, coleccionar No sé, la gente que colecciona cosas para tener recuerdos de sus viajes Ese tipo de cosas, ¿no? O ustedes tienen ese tipo de hábitos o recuerdos Yo sí Yo también Sí, sí, sí Pero mira, aparte Ese en específico, ese recuerdo Digo, ese invento Digo, ya dijimos la parte mala, ¿no? Que es regresar Pero, por ejemplo Si yo pudiera volver a un solo momento donde estuviera mi mamá Bueno, evidentemente mi papá también Pero así si me dieran a escoger Solo uno Bueno, pues que estuvieran los dos Pues sí puede ser también mejor idea Sí lo haría O sea, sí Sí lo compraría Sí lo reviviría ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Por cuánto me lo da? Pero es que nos conocemos Que el ser humano es como es Sí, 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 sí Y ahora lo que me pica Confío en mí Exacto Voy a revivir de cómo me dejó O sea, solo por ver a ver cómo me dejó Sabiendo que yo estaba en el suelo llorando Y cómo se atrevió a irse A ver cómo era ¿Sabes? Ese tipo de cosas Ay, no, no, no Sí Porque seguramente además muchas personas Que saben Chicos y chicas Dirán Ay, yo al momento en que nació mi hijo ¿Me explico? Ese día en el hospital Que mucha gente lo considera como el mejor día de sus vidas Ahí irían Pero luego Ah, pero entonces Claro ¿Sabes? Ya ahí Mi, mi, mi Si es que somos como somos O sea, quiero decir Hay que reconocerlo Somos como somos Somos lo que hay Somos lo que hay Y a mí me das ese invento Y me jodo la vida Sí No, 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 no Muy mal, muy mal Yo por eso Si no Por el borrador A lo mejor sí Lo bueno les digo Les aviso Es que Los grandes científicos dicen Que el borrador de recuerdos Tampoco se ve Nada probable En una época cercana Entonces Bueno Acordaros O sea, quiero decir El lavador de cerebro La ¿Cómo se llama? ¿Lobo? ¿Cómo se llama? El lavador de cerebro Que sale en algunas películas Como ¿Lobotomía? Lobotomía Como que sale en esto En la naranja mecánica Este tipo de cosas ¿Sabes? O sea, quiero decir Pues siempre lo han tratado de hacer ¿No? O sea Y mira cómo lo hacían Metiéndote ahí unos toques de la muerte O causándote No No, 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 no Mira Virgencita Que me quedé Yo para eso Si no soy voluntaria A ver Para la vacuna de COVID Tampoco voy a ser voluntaria Pero Para lo que Les pregunto Si ustedes Se pondrían De yo soy voluntario Levanto la mano Y a ver qué pasa Es para La famosísima Criogénesis Ah, como Walt Disney ¿Eso qué es? Exactamente Como Walt Disney falso Que no se hizo Criogénesis No se sabe Es un toque carbo No se sabe No me rompas Esa ilusión No me rompas Esa ilusión No rompas Mi pobre corazón No me rompas Esa ilusión Porque yo sé Que en Groupon Voy a encontrar Una oferta De crioculación De esas Y me voy a despertar A la misma vez Que él Mira Para como va Jeff Bezos Que ahora Este Está Ya Está A nada Porque Por pandemia No Continuó Pero Está a nada Ya de abrir Los vuelos Interespaciales Este Él va a encontrar La manera De la criogenización Vas a ver Ajá O sea Por favor Yo por Mira No lo haría Por 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 no decir el nombre Que siempre lo voy a decir mal No lo haría Solo por eso La verdad Pero Pero Si me gustaría O sea Quiero decir Si me gustaría Es como Como estas veces Que te preguntan Lo de ¿Te gustaría ser inmortal? Y dices Hostia A huevo O sea Todo lo que Pero tú vas viendo Que todos se te van Muriendo O sea Quiero decir No Porque además Ahí está La historia de Saramago Donde nadie se muere Que terror También Sí Exacto Y a eso iba yo Fíjate El hombre Que sí se puso de voluntario Para ser criogenizado Que se llamaba James Bedford Era un psicólogo De ya sabes Una universidad gringa Tipique Tipique Falleció a los 74 años De cáncer Creo que de hígado De páncreas O algo así Entonces claro Dijo a mí Creogenícenme Y seguramente Para cuando exista La cura del cáncer Me descongelan Y ya estoy Es que no pudo pedir Algo más fácil Tuvo que pedir Algo que Nada Es que también Hija Bueno Si se trataba de pedir Déjalo Eso sí Déjalo Eso sí Pero es que Eso imagínate Que eventualmente Descubren la cura Para el cáncer Y descongelan A todos los criogenizados Que estaban ahí Por cáncer O sea Sobrepoblación Además O sea Y además No, 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 no Que todo mal Que todo mal No, no sé De repente Pues es O sea Quiero decir El que lo puede hacer O sea Divino Es como el pan de muerto Que yo me como Y lo meto en el microondas ¿Sabes? Y luego está divino Pues yo qué sé Pues a lo mejor Y además con 74 años Mónica tampoco Le quedaba mucho más tiempo Por vivir al señor Es decir Le descongelan Y a los 6 años Se muere otra vez Ay Qué poca Pero la verdad La verdad O sea Quiero decir O sea Seamos realistas Pero fíjate Si lo descongelan En 50 años Imagínate Cuánto ha aumentado La La El promedio de vida En los últimos años Si lo descongelan En 50 años Probablemente el promedio de vida Sea de 105 años Ay no manches Entonces le van a quedar Sus buenos 25 Sí, eso sí es verdad Eso sí Va a estar a la mitad O sea Vosotras entonces No sois fan De la criogenación Pero la pregunta No es si ustedes Se lo harían Aquí La pregunta Que les voy a plantear Es Ustedes Someterían A criogenización A sus parejas A mis parejas Chiquis Sí, qué tal Sí, qué tal que Abraham Muere Ahorita Ay no No, no Tocó No, no Pero qué tal No, no, no O sea Quiero decir Que tu pareja Muere ahora Y dices Bueno, a lo mejor En 30 años Ya está la cura Para lo que tiene Congelmelo No, no, no Que se muera Me va a dar mucha pena Que se muera Pero congelar Para que luego me vea A mí fatal No, chiqui Ay, me encanta Me va a dar mucha pena Pero que se muera Ah, Tamara No, no, no Este Pues mira Pensaría yo más bien En que si cuando lo despierten Todavía estarían mis hijas Puede ser eso Algo importante Este Puede ser Puede ser, sí Aunque yo ya haya muerto Pero si mis hijas Todavía lo van a tener Podría ser Ahora Esto me lo estás preguntando Sin que yo se lo pregunte a él O sea, sin que yo lo consulte a él Porque lo primero sería saber Si él quiere ser congelado O sea, a ver A mí no me A mí no me congelen No soy pingüino No, y sobre todo Si él me dice Oye, me voy a morir Congélame Claramente no voy a tener Tan mala leche Y no congelarlo O sea, que en fin Solo por vanidoso Ah, sí, mi vida Ahora le muérete Sí, sí, sí Yo te congelo Ya muérete Ya va Ya tengo todo el hielo Ahí del oxo Ya lo tengo Ya lo El mal Tengo un refri del coco Tú tranquilo Tú tranquilo Yo entro en chamarrada Cada vez que se quiera ver No hay problema O sea, estás junto con las fresas Y los espárragos Vale Me metí en un tutorial En YouTube De cómo lo hizo Walt Disney Tú no te preocupes cariño Que lo tengo todo Pues lo dirán de broma Pero sí hay un caso Pero sí hay un caso De un hombre que murió En esa época Sesenta, setentas Que dijo A mí me congelan Y a la hora de la hora La familia no lo hizo Ay, qué mala persona Decidieron Que no Que su voluntad Ya no me siento tan mal De que mi papá dijo Que lo entráramos debajo De un palo de mango Y no lo hicimos Ay, no puede ser Ay, bueno No, hay casos mucho más Este, mucho más extremos Yo creo que Digo, obviamente Estamos pensando Con la autorización del otro Pero yo creo que Yo preferiría No No creogenizar No creogenizar a nadie Ni a mi pareja Ni a mi mamá Ni a mi nadie Porque No que A ver No hay nada rescatable De que alguien muera De que un ser querido muera Pero También es como no soltar O sea Si no Si no Dejas que muera Vas a estar todo el tiempo Esperanzado de Va a volver Va a volver Va a volver Y entonces no simplemente Lo dejas ir Y sigues con tu vida Todo el tiempo estás ahí Ya, ok Pero ahora, Moni A ver Ahora, ahí te va Te imaginas Te imaginas En redes sociales Ay, sí El día que Se descongele Vamos a hacer un live En este momento Miren Este, sí Abraham está sudando Quiere decir que Ya se está descongelando Ay, apuesto que Chiqui Ya se arrepintió Y ya va a decir Que sí lo va a hacer Y yo Hombre, yo por un live O sea, tendrías Todos los Y patrocinios, manito Uy, por patrocinios Calla, calla, calla Ya me vi Que se congele Que se congele Abraham Una cosita A ti te gusta el frío ¿Verdad, Abraham? Sí Ay, pobre Abraham Él está seguramente Cocinando panques Para que le guste Para que le guste Oírnos en el coche Exacto Está cocinando Panques totalmente Pero yo os quiero Preguntar algo ¿Y si os lo ofrecen A vosotras? ¿De que nosotras Seamos las criogenizadas? Sí, claro No las que vais a ver Cómo se descongelabran Claro Yo ya tengo mi respuesta Yo también ¿Si las decimos las dos Al mismo tiempo? Venga, sí Una ¿Es un sí o un no? Una Dos Tres Sí Depende Fíjate ¿Cómo es Mónica? Que dice No, no, no Nadie se congela Superpoblación ¿Te lo harías tú? Sí Exacto No, mira Pero debe de haber Estás de acuerdo Que un este Un contrato ¿No? Entonces yo diría Sí y solo sí Mis enfermedades Son esta, esta o esta Y sí y solo sí Se encontrará En 30 o 35 años Si ya pasan 35 años Y no se encontró Bye Descongélenme Desenchúlenme Háganme carne asada Para que me deshiele Bye Claro Hombre, es que tú imagínate O sea, porque también Porque también imagínate Que no, pues no se ha encontrado Ya tiene 80 años ahí Sus hijas ya hasta fallecieron Y sus nietos ni se acuerdan De ella Ya, ya Te despiertas sola Exacto No, que es error No, no, no No, pero es que imaginaros O sea, que lo hemos visto En películas Que de repente se despiertan O bueno, los comas La gente que está en coma Y se despierta a X años ¿Te acuerdas Cómo se llama esa película Eh, Adiós a Lenin? Ay, no la vi Ah, qué buena película Tienes que verla Tienes que verla Es viejita, eh Sí, es viejita ¿Pero por qué? ¿Por qué te acordaste de ella ahorita? Porque, pues, estaba en coma Y luego despertó Y luego, este Alemania Y luego ya no te despoiló tanto Ah Está guay, está guay Esta película Sí Ok Esa fue la primera película De ese chico Luego ya se hizo más famosito ¿Cuál chico? De protagonista Ok ¿Quién era? No te acuerdas Bueno, chiqui No me sale No me sale gelifración Esta o como se llamara Me va a salir el nombre En inglés De un actor Pues claro que no Ok, ok, ok Perdón, chiqui Perdón Bueno, ahorita Después de que tú digas Mónica Por qué dices que sí Te creogenarías Este Me estoy acordando De otro caso De otra película Que viene muy al caso Con tus inventos A ver, a ver Bueno, ahorita Dilo, dilo Voy a decir por qué Voy a decir por qué Yo creo que sería Una mala práctica Para que la masa La población en general Pudiéramos congelarnos Y este Volver a la tierra Y a la vida normal Treinta, cuarenta, cincuenta años después Sería un desmadre Pero Como conejillo de indias De la ciencia Y si Pasarías a la historia Pasaría a la historia Deja tú O sea Imagínate regresar al mundo Después de ochenta años O sea, tú dices Sí, mis hijos Mis nietos Pero regresar al mundo Después de ochenta años Y decir Esto sí Y antes no saben Lo que es el pasado Yo les voy a contar Cuando Andrés Manuel López Obrador Perdóname Mónica Que difiera ahí Pero a Laika A Laika Le dijeron lo mismo Y nunca regreso Bueno Con eso te digo a todo Pero te voy a decir algo Si ya de todas maneras Me voy a morir Lo peor que puede pasar Es que no regrese O sea, no me voy a ir a ofrecer Ahorita Pues sí Ya ahorita sí A mis treinta y seis años Ya, métanme Pónganme hielo No Pero si ya me voy a morir Pónganme hielo en una cubeta Y una cerveza también Ah, bueno Entonces ya estamos hablando Eso sí Eso sí Yo ya había dicho que sí Y él firmó el contrato Eso sí Oye, pero espérame Ya está Me estaba acordando ¿Qué se llama la película Gataca? Ah, me encanta Gataca Qué buena Donde tú eliges Qué buena Todo el ADN de tus hijos Y de qué van a ser enfermos Y de qué color en los ojos Y de qué Ay, no sé A ver usted No manches Y sobre todo los dos protagonistas Que luego eran pareja O sea, que en verdad Eran pareja Vamos El ADN de esos dos Los hijos Guapos no Lo siguiente Pero te voy a decir En esa realidad De que plantea Gataca Que yo creo que era Como el 95 96 Cuando salió esa peli O sea, futuro Absolutamente Lejano En el que gracias Casi ya estamos ahorita Este Está muy cañón O sea, sí es un escenario terrible Porque es una raza superior Que obviamente no puede alcanzar a todo el mundo Porque, pues, pobres Pero, o bueno Porque nada más no millonarios Pero ahí ya jodes la sociedad O sea, si de por sí las diferencias son así No, hombre No, hombre O sea, imagínate Postularte para una chamba Y no eres Gataca No, no, no Yo estaría ahí seguramente Pero no por rico Sino por intercambio Ándale Y entonces te hago una mención Y digo ¿De qué se trata? Claro Por cada 10 días Yo te hago una mención Te hago dos historias Déjame ir Soy Gatoco Ay, me encanta Yo creo que Gataca Es una de las primeras películas O sea, de estas situaciones tan No digo de adultos Pero de grandes Y tan así Tan complicadas Y enredadas Que yo vi Porque recordemos Que yo en el 95 96 Tenía fiesta 12 años Amigos Ay, sí Que eras una niña Ya lo sabemos Pero el tiempo es cruel Y siempre llega El tiempo es cruel Siempre Y siempre llega Yo ya he llegado Casi a los 50 A ver si te quiero Tal vez no Chiqui Ay, no Ojalá que sí Ay, cállate Ahora me siento mal Estoy tocando madera Bueno, a ver Quiero ponerles Un invento más Sobre la mesa Que casi Casi que ya sé Por dónde van a ir Pero quiero decirles Este es un Repelente A ver, ¿para qué querrían un repelente ahorita? ¿Para repeler qué? Un repelente de Este De ladrones Violadores De algo tangible De algo tangible De un ser vivo De un ser vivo Ajá ¿De qué te gustaría, chica? Ya dije Ya dije Ya dije Eh, vale Eh, Tamara dijo de ladrones Violadores Y todo esto Yo de Ay No sé Es que Este fin de semana Me han picado mucho los mosquitos Estaba pensando en eso Qué absurdo O sea Estoy tirando un invento Chiqui, te cambio Un repelente por un pan de muertos ¿Qué onda? Oye, sí Ya, se hace Se hace A ver Dime, dime Eh, me gustaría O sea, quiero decir Pues Contra los estimadores Yo creo No, ¿por qué? No sé, no sé No se me ocurre Sí, por los estimadores Yo creo que sí Los estimadores Los que Tienen un doble Un doble ¿Sabes? Una doble cara Un no sé qué ¿Sabes? Eso me gustaría Bueno, este invento Que les voy a contar No es un invento Tan elaborado No nos salvaría De algo como El peligro Que están ustedes diciendo Pero es un repelente De adolescentes Claro que sí Es un aparato ¿Cómo? Es un aparato Que emite Un cierto sonido Como tipo Todo este asunto De que si los delfines No oyen cierta frecuencia Y no sé qué Bueno Pues emite Un cierto sonido Con un tipo de Megahertz Mil setecientos cuatro Si no me equivoco Megahertz Que solamente Pueden oír personas Menores de Veinticuatro años Por lo tanto Si tenemos un adolescente Ruidoso A nuestro alrededor Prenda el aparato Ustedes dos No lo van a escuchar Y solamente Aquel adolescente Por esto Lo escuchará Y se irá Para otro cuarto Y dejará de estar enchinchando Lo estás contando O sea Es lo mismo Que lo de los pitidos Estos invisibles De los perros Exacto Y por si quieres alejar A los adolescentes Ya de por si Tienen el estigma De que ser adolescente Es malo Lo cual no es cierto Y luego los quieres alejar No El invento está Se supone pensado En cuando hay adolescentes Que son muy ruidosos Y no te permiten Estar en paz Oye Porque mi vecino Allí de casa Y el hombre Pues si me voy a decir Tony Ay si Este es muy ruidoso Y lo que menos tiene es adolescencia Es decir Tiene sesenta y pico de años Ah No Pues el sí no Pues a lo mejor Para esa persona Un toque de esos De los que dio la policía O llamarle a la patrulla A lo mejor ya Puede ser Puede ser Sabes A lo mejor Bueno Pero es que también Claro es cierto Porque Tamara Tú tienes hijas Que no son tales adolescentes Pero van a ser Y cuando sean adolescentes Las vas a querer A tu alrededor De todas Pues las mías Sí Pues porque son mías Ahora A lo hecho pecho Pero Pero Tony Ya que no sé Si viva su mamá Tony Pero fíjate Yo no sé si más Con adolescentes Ah bueno Porque los niños También entran Sí Claro Es hasta Ah Si hay algún niñito Que de repente En el avión Si le mete un piscito Pero que hace el niño Este Se aleja de ti Y no se puede Asaltar del avión Pues supongo que se daría cuenta Es como lo de Pavlov Si cada vez que él llora Y yo pito Y él le hace así los oídos Pues dice Hostia Que se sienta junto a Chiqui Empieza a sonar el pitito Se va Y ya está feliz Regresa Ya dice Aquí no es un buen lugar para mí Me voy Sí Claro Espérate A ver si Como me estoy poniendo tanto botox A ver si yo también lo voy a oír Lo confundo Al aparato A ver si lo confundo Qué idiota eres Puede ser Puede ser Bueno no Pero el planteamiento De este aparato Además De este invento Es asegura Que no provoca Ningún daño Al sistema auditivo Entonces No hay de qué preocuparse Se puede utilizar Con total seguridad sanitaria ¿No? ¿No les convencí? Bueno ya vi que Chiqui Puede ser que sí Aunque con pena Para no ser juzgado Eh sí Bueno pues a ver Quiero saber Bueno Tamara ¿Quieres contar un poco más Del invento? Quiero saber Sus inventos Los que querrían Que existieran Y si le venderían a alguien Les propongo lo siguiente Tamara Vargas Sí Imagínate que estás aquí Frente a Elon Musk Por favor Dile a Chiqui ¿Quién es Elon Musk? Sí por favor El del ¿Cómo se llama? El de Los tiburones ¿O cómo se llama? No ¿Cómo se llama? Shark Tank Ok Yo se lo conozco a gusto No Es el de Space X Ya sé Pero pensé que ibas a decir Estás enfrente de los de Shark Tank ¿No? Vale ya sé quiénes son Sí 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 Ya sé quiénes son Que Abraham está obsesionado Se ve todo el programa Y yo creo que son Son fake ¿No? ¿Son fake? ¿O son de verdad? Son de verdad Y son empresarios Todos Sí Pero yo creo que no O algo así leí Como que no todo Bueno a ver A ver si los loqueros También me lo pueden decir Pero creo que busqué por ahí Como que Que lo que hacen es un poco También paripé ¿No? Que parezca como que sí Que no Ah bueno Como todos los realities ¿No? Entonces este le animó Que no Sí no Que mente Digo debe tener un tono De show Pero si son empresarios De verdad Eso sí Eso sí Con propuestas de verdad Que aceptan presupuesto Inversiones y todo De verdad Sí Y dan retornos Que seguramente habrá algunos Digo no no lo sé Pero sabiendo un poco Cómo se maneja la televisión Y los shows de este tipo Pues es como cuando hacen Los cast Los castings de American Idol Y entonces Justamente Que casualidad Que van cinco Que cantan terrible Pero que son un showsazo ¿No? Ajá Sí Entonces evidentemente Claro Claro Sí es que yo siento Como que hay algunos De los que van Sabes que los pobrecitos Van con sus experimentitos Uy con sus experimentitos Te digo Con sus proyectos De trabajo Y no sé cuánto Y de repente ¿Y esto? ¿Esto quién lo va a comprar? Y sabes Y digo Ay por favor Lo paso fatal Y digo Chico a lo mejor Lleva dos años Trabajando en esto Y con cuatro frases Se la has destrozado Como Lolita Cortés en la voz Por eso te digo Por eso te digo Igual O sea Kari Tú O sea quiero decir Has hecho 80 años Peter Pan No te ha dicho nada Sabes No hundas a la gente Que sabes Que intenta mostrar ahí Bueno no sé Bueno pues sí Hagamos un tipo Shark Tank Tamara imagínate Que tienes un jurado Que está conformado Por Elon Musk Que es el de SpaceX Gente que está Llevando a humanos A la luna Jeff Bezos Que como ya decíamos Es el dueño Señor maestro De Amazon Y number one De este mundo De los ricos Porque es el Número uno Desde hace tres años Ajá Y por supuesto El tercer contendiente De este jurado Es Chiquichicardo Entonces Es necesario Que tú llegues A este Shark Tank A venderles Tu invento Madre mía Tu negocio Y pidas Una mega inversión Porque lo que tienes Es la ciencia No estoy preparada Espérame Este Nada es tan Te está pasando O sea Tú nos has dicho Oye Exacto Porque lo que a mí Se me ocurrió Es lo que se me ocurrió Toda mi vida Pero no creo que sea Algo ni siquiera viable O sea Ni siquiera Pero no Ni siquiera Me gusta a mí Porque Te lo juro Porque yo soy Una clavada Y quien me conoce bien Lo sabe De los sueños Pero Yo creo Claro A ver que os parece Moni Si mejor Los exponemos Y tú nos calificas Y realmente Los tres vemos Si son buenos O no son buenos O sea Si tendría futuro Pero ¿Qué besos? Se va a dormir Con mi exposición No te preocupes No están aquí O sea Somos nosotros Entonces no le echo Tanta gana Voy a decir exactamente De qué se trata El invento Que siempre he dicho Que me gustaría Que existiera Pero no sé Si para venderlo Así masivamente En Amazon Como le hace él Este Pero sí para que Y lo compre yo Que ya saben Que yo Si a mí me ofrecen Este Pepino envuelto En epazote Lo compro Porque me encanta Comprar Pero Me encanta el pepino Y también Recuerda esto Antes de que te des Por vencida Recuerda esto Si tú Lo comprarías Yo lo compraría Probablemente hay miles De otras tamaras Por ahí Es verdad Es verdad No las conoces Es verdad Es verdad No me vengas a abajo Ánimo Tamara Ánimo Siempre 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 He pensado Que Nuestro subconsciente Tiene demasiadas cosas Que decirnos Y que Descubriríamos A través de nuestro Subconsciente Y evidentemente De nuestro inconsciente Porque esto es cuando Estamos dormidos Muchos enigmas Que revelarían O que nos ayudarían A vivir mejor Nuestra vida ¿Por qué? Porque Nuestra mente Nos juega Muy chueco Cuando estamos despiertos Y siempre estamos evadiendo O siempre estamos pensando En cosas que Que nos puedan hacer felices Cuando de fondo A lo mejor no es así En fin Muchas cosas suceden A la hora De estar dormidos Y por eso soñamos Ha sido para la humanidad Para los científicos Un enigma No solo saber Por qué soñamos Sino por qué soñamos Lo que soñamos Entonces Para mí Es un tema fascinante Que yo estoy segura Que además La ciencia Daría muchísimo dinero Por saber Los sueños De gente muy importante Que se ha guardado Cosas en su subconsciente O en su inconsciente ¿No? Entonces A mí siempre Me ha parecido Que Tener Una máquina Traductora De sueños Sería Fabuloso Una vez que te despiertas Te pones tus chupones En tu En tu En tus sienes Esos chupones Van conectados Directamente A una pantalla Y en esa pantalla Puedes ver De inicio a fin Todo lo que has soñado O todo lo que soñaste Esa noche Así como Cuando te despiertas Y dices Ay pero qué locura De repente estaba yo aquí Y de repente estaba yo allá Pero eso es de lo que tú te acuerdas Entonces Que vieras tal cual Como la película De lo que soñaste Y dijeras Claro Ahora ya lo sé Por eso es que estoy tan tarada Porque mira Lo que esta persona En realidad creo de ella Que me está engañando ¿Sabes? Como que Oh que me ama Oh que ¿Sabes? Yo sería feliz De ver Como si fuera una película Lo que soñé Bueno Lo vendo ¿Cuándo me da por eso? A ver A ver No Primero quiero saber ¿Qué gasto de producción tiene esto? Nada Los chupones Y la pantalla Yo también le super entro Ah porque además Déjame decirte una cosa chiqui Y no sé si a ti te ha pasado Pero en tus sueños Tú sabes hablar inglés Ay por favor Te compro dos No te lo juro Te lo juro Por si me da por soñar en francés En mis sueños En mis sueños Te compro dos Cosas que Conscientemente no sé hacer Porque me limito seguramente Porque tengo Unas pensamientos limitantes De ay no Esto no puedo O por ejemplo Siempre ha sido malo para el inglés Que diga chiqui Este eso Pero en sus sueños No lo es Entonces quiere decir Que en su subconsciente Él sabe hablar inglés Entonces imagínate chiqui Que en tu película Estás hablando Sería increíble No manches O sea sería increíble Porque las veces Que he soñado Que hablo inglés No hablo inglés O sea quiero decir Esta mierda Mi sueño Que no es inglés Y la gente me dice Pero no estás hablando inglés Y yo Si es inglés Que tú no conoces Es mi sueño Y puedo soñar El inglés que yo quiera Eso les digo siempre No pero estaría fabuloso Porque yo muchas veces Me he parado a pensar Todos aquellos que trabajan En traducir sueños Y todo este tipo de cosas Digo ¿Qué tiene de cierto? ¿Qué tiene de cierto? Que yo sueñe con hormigas Y quiera decir que Hay una ¿Sabes? Hay una muerte detrás Eso ¿Quién lo ha inventado? ¿Y por qué? Es que exactamente A mí eso de los símbolos O sea de la gente Que traduce por simbolismo Disculpenme Este Me parece medio chafón La verdad O sea Porque para cada quien Es diferente O sea Si se te caen los dientes Es murió alguien Es de novia Es que No o sea Sí A lo mejor yo estoy soñando De una boda Porque hay algo En mi subconsciente Que no sé Que esa A los que veo casándose En realidad pienso que Ah Tienen onda ¿Sabes? Que no tiene que ver Que entonces Que entonces Va a morir tu abuelita O sea Que mi abuelita ¿Qué? Ni fue a la boda ¿Sabes? Pero sí Muchas veces Sueñas cosas Que dices Hostia Ni lo conozco ¿Sabes? O lo he visto Y me fijé En esta persona Chico o chica En el metrobús Y si saliendo Con esta persona Están en mi sueño Imagínate que yo me he soñado A mí En otras épocas Uf Sería increíble Ver esa película Es más Me he soñado Niño Me he soñado Yo Yo Este Del otro género Y aparte En ese sueño En específico Que me acuerdo Era en el futuro Justamente Un niño Que recibía una piedra Como tipo Un diamante Todo destruida El planeta Me acuerdo perfecto Yo traía una túnica blanca O sea Por Dios Entonces Para mí Si los sueños Significan mucho Y poder Verlos Traducirlos Así Nambre Por cuánto Me lo da Por 20 pesos Sí No manches Yo te lo compro Te lo super compro Yo ahora la mierda De invento que traigo Me lo vamos Es una mierda A comparación De este ¿Sabes? Este Bueno Ya Ese era mi invento Del siempre Me gusta Y el otro Espérame Y el otro Que me dice Muy fácil ¿Por qué no? Cuando Ahora con lo del COVID Este Que te rocían cosas Para que entres Al cierto establecimiento ¿Por qué no? En la puerta Este ¿Cómo se llama? Esas automáticas Que te Tienes el sensor Te sienten Y se abren Al mismo tiempo Sí Te cae una Cortina de desinfectante Pues está O sea Quiero decir ¿De esas ya las hay? ¿Así se contiene Desinfectante? ¿Eh? Sí Hay una Por ejemplo En ¿Cómo se llama? No me acordé Que lo haya Sino que no lo he inventado Yo antes Claro Hay una Que según entras Ya tiene un receta Eso está genial Y ya te bañas Y te dicen No te puedes ir Hasta que no termine Y hay momentos Que dices Guapo Que me está Me está jodiendo Todo el look Pues sí Pero te está salvando Ay bueno Ya Bueno Ahora sí Eso sí Ok Es que es buenísimo Es buenísimo el tuyo Entonces a ver El mío es Pues un invento absurdo Señores ¿Quién me lo va a comprar? Mi madre Porque me quiere Y mis hermanos Y depende Cuánto lo vendas A ver Ahí os va O sea Yo de repente Una cosa que me ha llamado Mucho la atención Es cuando por ejemplo Abraham se hace unos jugos ¿Sabes? Por las mañanas Y se echa un ajo Y entonces de repente El cuerpo luego Le huele a ajo O sea Quiero decir Le huele a un olor raro Los musculosos Los mamados Que toman proteínas Y se toman chochos Y se toman no sé qué Tienen otro olor Muy peculiar Tienen Huelen a raro ¿Sabes? A raro Huele Es un olor El sudor Y todo El popper Que es una droga Que se huele también Que huele fatal Que la gente Que tomaba popper En la noche ¿Sabes? Olía a eso Es decir Y entonces dije Chiqui Pues porque Estas son cosas malas Cosas de mierda Pero ¿Qué pasaría Si de repente Te puedes tomar Un chicle ¿Sabes? Con un poquito O sea Que sepa perfume Y tú lo masticas Lo masticas Y pum De repente hueles a Christian Dior ¿Sabes? O sea Tu cuerpo No sé cuánto Entonces de repente Ya no te tienes que gastar En Pues en perfumes Si no Son estos chicles Que son especiales Para Pues eso Para el trabajo Pues es un olor peculiar Para el trabajo Para ir arregladito Para salir de fiesta Para salir de fiesta Para ir al campo ¿Sabes? Entonces son olores O sea Chicles comestibles Que tú sacas el olor Del sabor Entonces saben a perfume Saben O sea Quiero decir Me gustaría Estoy perfeccionando eso Me gustaría Que no me supiera De repente A poisson Mi boca ¿Sabes? Cuando me meto el chicle ¿Sabes? Que no me sepa A Baron Dandy Al perfume ¿Sabes? Pero Pero Si tiene un ligero sabor Donde Pues en el aliento También te huele bien ¿Sabes? O sea Quiero decir Es un par Ok Ok ¿Sabes? Que ahí te recomiendo Hombre A comparación Ahora el tuyo Le tengo que dar primero el mío Te recomiendo Chiqui Que digas ¿Qué son los perfumes? Es una unión de Frutos Maderas Este Flores Exacto Cedro Enedro Así es que no tengan problema Porque no No tendrán alcohol Solamente Esos sabores naturales Exacto Los hay frutales Los hay dulces Los hay cítricos Es decir Hay muchos tipos de sabores O sea Quiero decir Y entonces Pues de repente Es eso Un chicle Donde el cuerpo te huela Pues eso 24 horas O No No 24 horas Es mucho 12 horas Que te dura Pues esto Ay muy bien A mi me ha gustado Me lo voy a comprar De repente Me encanta Me lo estoy creyendo Que existe Y te lo haré yo Mmm Mmm Bueno Es que te voy a decir Que esto revela mucho Me voy a poner en mi sillón De Freud Esto revela mucho Sus personalidades Porque efectivamente Chiqui Eres el loco De los perfumes Cierto Bueno De las lociones Los perfumes No se que Adicto Adicto ¿Cuántos tienes? Uf Tengo un montón Tengo un montón Para cada color de ropa Fíjate lo que te digo ¿Es un serio? Sí Tengo un montón O sea Soy muy adicto Pero eliges Que perfume Ponerte Dependiendo del color De la ropa No del color No De mi estado de ánimo Más que nada O de lo que vaya a hacer O lo que sea Pero si soy Vamos Adicto Ay yo no Yo soy cero conocedora De los perfumes Tengo una pequeña Locióncita Que uso Para la oficina Pero para estar en la casa Pero para las bodas Pero para todo O sea Me pongo la misma Me pongo la misma Ay perdón mamá ¿Sabes también Lo que me gustaría Como de repente Que inventara? A ver Gente por ejemplo A esos que hemos congelado Hace 30 años Y se despiertan ahora Para ellos Hay un color nuevo Son los colores Fluorescentes Esos colores No existían No existía El rosa flor El naranja El amarillo No existían Entonces ¿Por qué no podemos inventar Un nuevo color? ¿Cómo no existían? No entendí esa parte Porque los Los fosforescentes Existen desde que Los 80 Pero o sea Quiero decir Desde que O sea Quiero decir Pero por ejemplo Nuestros abuelos Si han conocido Los colores Pero no han conocido Los fluorescentes O sea Quiero decir En su época En su época de juventud Pero en su época de niño Claro O sea Voy a meterme a ver Cuando se inventó El fluorescente Pero no creo que sea Algo como Del siglo De hace dos siglos Ya te entendí ¿Sabes? Es un color nuevo Que surgió después De los colores primarios Rojo, amarillo No sé qué El fluorescente Vino luego Entonces ¿Por qué no puede venir Un nuevo color? Ok Vamos a hacer una convocatoria A todos los diseñadores Que nos están escuchando Loqueros Por favor A que diseñen Un nuevo color Inventen un nuevo color Porque Chiqui Va a ser Su representante En el Shark Tank Así de diamante Shark Tank diamante Para ir a vender Este proyecto Los convocamos ¿No? Claro O sea Son A ver Ok Son dos inventores De mierda Pero esto no quiere decir Que sean malos ¿Sabes? No son como de repente De los necesito No son A lo mejor El de Tamara Sí es como de Hostia sí Es que sueño mucho Y me gustaría Sí Esto no son de lo necesito Pero De que los tendría ahí De repente Sí El de color Pues de repente Tú imagínate aparecer Con una chamarra De repente De un color Que nadie ha visto nunca En su vida Ah Dios mío Claro O sea Chiquis Pero ¿Qué color existe? ¿Cómo se va a llamar? Hay que inventar el nombre Hay que inventar muchas cosas Pero Pues igual que inventaron El fluorescente Porque era fluorescente Podemos inventar No sé Oigan ¿Ustedes creen que en algún momento De la vida De esta humanidad Vaya a ser posible Traspasar Deja tú Este Que mucha gente nos ha dicho No Que la teletransportación Y no sé qué Pero traspasar Las pantallas Así de que Ah mira Y tocar lo que hay adentro O Oler lo que hay Ay Es que ya Ya no lo sé O sea Chiquis Es que acordaros Cuando veíamos esas películas De que podías ver La imagen del que te llamara Exacto Qué fuerte Y mira ahora por favor Que hay O sea Los zoom O sea Quiero decir muchas cosas El teléfono O sea Hay muchas cosas Que Que joder Que es que se escapan De las manos Que nosotros también decimos Es que ya está todo inventado Y no O sea Mira me metí para ver Nuevos inventos Y hay unos inventos Hay por ejemplo Una cuchara No sé si tú la has visto Mónica Hay una cuchara Hay una cuchara Que es especial Para gente que tiene Parkinson ¿Vale? Entonces lo que hace Esta está increíble O sea Está inventada Cuesta como Doscientos y pico dólares Pero está inventada Tiene un detector Donde la mano Deja de temblar ¿Sabes? Para que se la puedan meter En la boca Eso es un gran invento Güey claro Como un estabilizador De esos que usas Para el celular Exacto Pero para la cuchara Hay otra cosa Que han inventado Que es un teclado ¿Sabes? Hecho especialmente Para solo escribir Con una mano Y entonces Como cuando escribes Con el teléfono Que escribes con dos dedos Escribes con uno Pues es un teclado Que tiene la forma De una mano Y entonces tú Con solo una mano Tú estás enviando mensajes Desde la compu ¿Sabes? Está increíble Luego hay otro invento Es que fíjate La gente O sea Quiero decir Por eso digo Que cuando decimos Ya está todo inventado Hay otro invento Que es una aspiradora Que va como En el rodapié No sé si se llama aquí Rodapié Como en el borde De las ¿Cómo se llama? En el rodapié Es el borde De la cama De la sobrecama ¿O qué? No Este El rodapié O sea En España Es como los bordes El alrededor De las paredes Ah El soplo El soplo Soplo Este Exacto Pues ahí Lo que hacen Es que instalan Como dos o tres Aspiradoras Como dos o tres Dos o tres Agujeritos Y entonces tú vas Con la escoba Lo barres todo Y lo metes por ahí Como cuando metías mierda Debajo de la alfombra No me digas ¿Y a dónde se va? Pues hay un Dimensión desconocida Sistema de Ahí de comunicación Tubería Yo que sé qué Que como la La ropa sucia Que la echaban Exacto Exacto Como Sabes O sea Hay muchas cosas Que todavía está por inventarse Chiquita Compro esa Y la de Espero que la de la cuchara Del Alzheimer No la necesite Pero sobre todo La de la basada De las paredes Pero es que esa no son mía Que ya está inventada Que las he sacado de Que las he sacado del Google Bueno te las compro Véndeme una ¿Cuánto cuesta? Pues no sé Estarán en Amazon Si es que yo las he visto En la computadora Vamos Que no me las estoy inventando Bueno Pues ¿Qué les parece Si les pedimos a los loqueros Que están escuchando Este episodio Que nos manden Por Twitter Instagram Arroba Somos lo que hay MX Lo que les parezca mejor Dos cosas Uno puede ser Inventos Que quisieran Que existieran Y otro Inventos Increíbles Como los que estás diciendo Que ya existen Y que a lo mejor Nos facilitarían la vida O no los necesitamos Pero que más dan Nos harían felices Si Si Yo te quiero decir algo O sea Os quiero comentar algo Por ejemplo Cosas que hemos visto En películas Como por ejemplo Volver al futuro 2 El momento En que metes La pizza Que está así pequeñita La metes en el microondas Un minuto Y la sacas ya Grande Y echa Eso por favor O esa chamarra Que se secaba sola Ah es verdad O sea quiero decir Hay cosas así Que nos reíamos Y decíamos Pero más quisiéramos Tener ese Ese tipo de inventos En casa Totalmente Ya sé Totalmente Bueno pues todavía Hasta la Que eran Los tenis Estos que se ajustan Solos Evidentemente Ya existen Son automáticos Que bien Que otra cosa La patineta Que vuela Pues esa no Todavía no Claro ¿Cuántas veces Hemos ido a un museo Y hemos visto cuadros O cosas así O algún invento Y hemos dicho No manches Esto se me Si yo lo hubiera dado Así a mi cabecita Lo hubiera inventado yo Ya se lo tiene Bueno Ahí te va A mí me daba mucha risa Cuando veía Bueno Había un programa En Ponchivisión No sé si Chiqui sea De lo que De lo que estoy hablando Bueno ¿Ubicas a Ponchito? Andrés Bustamante No No Bueno Andrés Bustamante Es un actor Muy Pues ahora veo que no tan famoso Pero bueno Muy querido para mí Este Y hace Un personaje Que se llamaba Ponchito Y hubo un momento En que él tenía Un canal de televisión O sea Así tipo Oprah Así no Tipo No sé Era su canal Y se llamaba Ponchivisión Y entonces tenía Un programa Donde Andrés Bustamante Y Este Trino Un caricaturista Tenían un programa Que se llamaba El cine Piojito ¿Puede ser? No sé No me acuerdo La cosa es que entraban Los dos Solo se veía su figura En sombra Pero eran ellas Ellos Entrando a Sentarse a unas butacas Del cine Y se la pasaban Haz de cuenta Como criticando Entre comillas Pero de una manera Muy Muy Este Divertida Películas del santo O películas de los años Cincuentas O setentas Pero que eran Ridiculisisisisisisisísimas Entonces me acuerdo mucho Que ellos hablaban O sea Me acuerdo de unas escenas Que pasaban De una película del santo Donde el santo Se subía A su convertible Y se ponía a hablar Por teléfono Espérate Y arrancaba el convertible Y se iba El teléfono era de esos De disco O sea Y ellos mismos decían ¿Te imaginas el cable Que tiene ese? Porque no No existían los celulares Entonces el santo Iba manejando Por toda la ciudad Hablando por teléfono En un teléfono De discos Así de No inventes O sea Este si le ganó A volver al futuro Y ve Total Y ve Y ve Y mira Chirrin chin chin Sí mejor O sea Mejor Muy fuerte Sí mejor No te hicimos nada Bueno Ojalá que nosotros No se nos ocurriera Uno de esos inventos Que cambiaran el mundo Y nos harán Millonarios Exacto Jeff Bezos Háblame Pero sí Loqueros Por favor Envíenos Sus Sus inventos Ya sean Esos inventos Que les llamó Muchísimo la atención Esos inventos Que les dio miedo O esos inventos Que están por inventarse Entonces bueno Todos los inventos Son bien recibidos Y sin más Tamanita Sí ¿Te gustan las flores? Me encantan las flores ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pues atenta a esto Este es el espacio publicitario De Somos lo que hay Mónica Estoy pensando ¿Cuántos sentimientos Podemos expresar con flores? Uy Un montón Bueno Y ya te digo No solo por amor También puede ser por agradecimiento O por amistad Y sabes que También que tenemos La falsa idea Equivocada De que las flores Son solo Paradías especiales Que si 14 de febrero Que si día de las madres Pero no Tienes razón Es que cualquier día Es bonito para regalar O regalarte flores Porque es que no hay cosa Que me ponga más de buenas De verdad Que mi casa huela flores No hombre Y de las cosas Que además puedes decir Con flores O sea Si no sabes Cómo decir algo Con palabras Dilo con flores Mira Y te tengo la recomendación De los expertos Florería Express CDMX Está buenísimo Porque entregan a toda la ciudad Y de hecho Hay algunas partes Del estado de México En que tienen envíos gratis Bueno pues pásame el contacto Porque un buen arreglo floral La verdad No es fácil encontrarlo No hombre Y ellos usan chocolates Globos Peluches Lo que tú quieras Y además Espérate Tienen servicio 24 horas 7 días a la semana Bueno por favor Dime ya ¿Cómo los contacto? A ver Tienes donde anotar Te voy a dar su whatsapp Si 55 55 29 44 55 43 Espera ahí te va 55 29 44 55 43 Exacto Ahora si te resulta más fácil Usar redes sociales Puedes ir a su facebook Que así puedes ver todo lo que tienen Facebook es Arroba Florería Express CDMX O en instagram Que puedes ver su feed Que está increíble Arroba Florería Express CDMX Que pues anotado Ahora mismo les envío un mensaje Florería Express CDMX Flores mañana Este fue el espacio publicitario De Somos lo que hay Tienes una marca Nosotros te anunciamos Continuamos Bueno pues ya estamos de vuelta Hemos inventado lo ininventable Y ahora es el momento de recomendar Los recomendables Entonces Tamarita es tu turno Recomendación COVID Les voy a recomendar una serie Que aunque no es Nueveciti La verdad es que vale muchísimo la pena Se llama El método Cominsky Y la pueden encontrar en Netflix Y bueno Nada menos y nada más Que está protagonizada por Michael Douglas Ay es que Michael Douglas Tiene ese Que sé yo Que no sé qué Quién sabe qué es Porque no es que sea guapo Y está ya pasita Y está es un viejitito ¿Estás de acuerdo? Sin embargo Sí, sí, está a pieles Está a pieles Es tan buen actor Es tan enigmático Es tan Tiene ese charm Que terminas amándolo Amándolo en el método Cominsky ¿De qué va? Resulta que él es un Muy Digamos Muy famoso Actor de cine Hollywoodense Pero Que también es maestro de teatro ¿Sabes? Es de estos Como intelectualones ¿No? Y entonces Como es maestro de teatro Ya no lo contratan Porque todo el mundo cree Que ya está súper elevado O sea Ay no Es que Cominsky Más bien es el método O sea Él hizo su propio método De actuación Y no lo contratan Tiene sí su propia escuela Pero se está muriendo De hambre Él lo que quiere Es que le hablen Para una película O para algo Y pues no le hablan Y su mejor amigo Que es un señor Que es todavía más viejo Que él Y que mis respetos Para el actor Es su manager Bueno no su manager Es un agente ¿Sabes? Es el que consigue Trabajo para otros actores Pero a él A Michael Douglas Nunca le consigue Nunca No puede O sea Quiere conseguirle un comercial Y no y demás En fin Esta relación además Entre dos súper buenos amigos De la tercera edad Finalmente Que en algún momento Fueron muy famosos Y que se vuelve hilarante De verdad Es divertida 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 Se las recomiendo mucho Van en dos temporadas Se espera una tercera temporada Y los actores Están de primer nivel Se las recomiendo muchísimo Se llama El método Kominsky Ahora bien Yo soy de las Pocas personas creo Que no puedo ver Un capítulo Y este O sea como otras Que se pican Y entonces Ay no la dejé de ver No la dejé de ver Y ahí están metidas Yo no soy así Entonces Esta sí logró Por lo menos Cinco capítulos seguiditos Que para mí Sí Para mí son muchísimos Porque no Pues no es que No sé No soy buena Honestamente Viendo las series Pero esta sí Vi que Son capítulos de 40 minutos De ella sí O sí Les voy a decir Son capítulos de 40 minutos Efectivamente Alan Arkin Es el otro actor Probablemente ahorita No les viene a la cabeza Quien es Alan Arkin El señor que hace de la gente Pero es un viejito Que qué bárbaro Es buenísimo Porque además maneja Un humor ácido Negro Que este Bueno a mí en específico Me encanta Ese tipo de humor No es de pastelazo No es de pastelazo Y este Y la actriz Que hace Pues como Qué te diré La chava que anda ahí Coqueteando con Michael Douglas Y él con ella Se llama Nancy Travis Que también es muy famosa Probablemente ahora mismo Digan quién 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 Pero estoy segura Que la han visto En 127 mil películas Y la van a reconocer Inmediatamente Se llama El método Cominsky Chéquenlo en Netflix Van dos temporadas Y viene la tercera Así que antes de que venga la tercera Bicho y hecho Así será Oye pues qué bien Dale Bueno pues nada Después de esta recomendación Ya quiero acabar el programa Para ver la Para ver la serie Sí oigan perdón Ya me tengo que ir Ya me voy Ya me voy Tengo Netflix Tengo una cita con mi sillón Ay saben qué Alguien se me está olvidando Este sale así Esporádicamente Dani De Vito Y la hace de urólogo Na 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 De urólogo Ahorita no me toques Eso no Ay no Porque evidentemente Este como Michael Douglas está en la tercera edad Está sufriendo de próstata Ya ahí en la serie Este su Su urólogo Es Dani De Vito Qué buen actor es este hombre De verdad Te mata de risa Es muy bueno Así es que Otro motivo para verlo Agendada Agendada Muy bien Agendandísima Entonces ahora sí Señores Ahora sería el momento De la Radionovela Pero qué pasa Que hasta la semana que viene No estrenamos Radionovela Si les surge Saber quién vive En ese hotel Si saben lo que van a pasar De qué harán Tamara De qué harán Mónica Tendrán algo que verla Eso es lo que yo me estoy preguntando Eso sí Yo he recibido mensajitos Preguntándose muchas cosas Pero pues Pues yo quería saber De mis compañeras La verdad Ahora la pregunta chiqui es Tú ya lo sabes Y el chiqui dice Voy a comerme una chiqui Una bola de chiqui De olor Hasta luego No lo sé Yo creo que Lo único que chiqui sabe Es que se llama Hotel Flamingo Y que la voz del narrador Es Leonardo Luna No perdona Si otra cosita más Flamingo Sé que vosotras dos ¿Qué? Sois hermanas Más que amigas Estamos idénticas Una está viva La otra está muerta Ay, ¿qué quiero ser yo? Ay, pido ser la muerta Ay, pero chiqui ¿Pero por qué estás diciendo eso ahorita? Hasta aquí lo dejo Hasta aquí lo dejo Entonces Eso no es que esté No estoy adelantando nada Porque eso es algo Que se sabe desde Desde la tercera frase ¿Vale? Pero Ahí lo dejo Ahí lo dejo No, pues también Yo soy la muerta No se sabe Uy, bueno Ok, está bien Y bueno, para cerrar el programa Para cerrar el programa Tenemos lo que tanto nos gusta Nuestro Nuestro gran placer Culposo Señores, llegó Uno de los momentos O sea, lo que más nos gusta La verdad A los tres Es un placer No es culposo Porque al revés Lo decimos No lo escondemos Porque nos da O sea Nos da toda la vida A este podcast Y son Los saludos De ustedes Vamos para ellos Sí, es correcto Vamos a ver Chicos, ¿cómo están? Soy Abelardo Franco De Oaxaca Y bueno, yo también Soy su fan Desde hace muchos Muchos años Desde que iba a la primaria Cuando escuchaba Vaya párate Después Llegó Mónica Chiqui Los sigo de hace muchos años Los sigo en todos sus proyectos La cuestión es que A veces no he interactuado Tanto en las redes He platicado Con todos ustedes Cada uno de ustedes En Instagram Y por alguna otra red social En algún momento Y bueno A partir de este podcast Me he dedicado A mandarles audio Casi cada semana Pero de verdad Les quiero decir Que los quiero mucho Soy su super fan Pero el capítulo de hoy Del Campus Maldito Estuvo buenísimo De verdad No puedo creer Que haya terminado Chiqui Tienes un gran talento Para escribir De verdad Y por supuesto Grandes actrices Mónica Tú que no eres actriz Tamara Tú lo traes en la sangre Pero de verdad Estuvo buenísimo Esperemos Si en próximos capítulos Nos traigan Otra renovela De lo que sea O la segunda parte Del Campus Maldito Porque la necesitamos Ay Se acabó Muchas gracias Pero muy bien Muy buen mensaje Totalmente Totalmente Estos son de los mensajes Que se quedaron atrasados ¿Verdad Moni? Si Este mensaje Es del 16 de septiembre Pero tenemos la otra parte Del mensaje Espera Se me acabó el tiempo En el otro Pero bueno Les decía Que ojalá Ya haya una segunda parte Del Campus O de alguna otra Renovela Lo que sea Porque de verdad Hay gran talento Actoral Y de escritor En el caso de Chiqui De verdad Estuvo buenísimo Les mando un gran saludo Y los esperamos La próxima semana Y por cierto El mensaje De la semana pasada Va a pasar La siguiente Porque no alcancé Así que no sé En qué momento Escuchen esto Pero los quiero Me encanta Es como cuando empiezas A dejar un mensaje Y ya no sabes Cuando cortar Pero oye Te amamos Abelardo Franco Te amamos Y sabes que Abelardo Tú que tienes Tambos de radio Deberías escribirle Al escritor Y proponerle un personaje Y decirle dos líneas O sea Exacto Hay varios Hay varios que ya han enviado Mensajitos con sus audios Ha habido otros Yo quiero estar No, no, no Yo quiero estar Yo también quiero estar en Disney Y estoy aquí sentado en mi casa Bueno Estoy en la playa ¿Sabes por qué digo lo de Disney? Porque de todos los días Que llevo Solo he podido ir Una mañana a la playa Es como si te llevan a Disney Y te meten en el cuarto de baño Así me siento ¿Sabes? O sea No estoy bien Estoy trabajando a full Y no lo estoy viendo Pero bueno Bueno, bueno, bueno Pero a ver Vamos a recordar En qué episodio somos lo que hay Chiqui Estaba llorando por trabajo Es verdad En todos Ahí ya lo tienes En todos En todos En todos de la pandemia Ok ¿Listos para el siguiente mensaje? Lánzalo Hola Aquí otra vez Monorock Dando lata Eh Solamente quiero Darles las gracias Gracias por Por eh Tenerme Esa estima Aunque no nos conocemos en persona Eh Yo lo siento a ustedes como Como amigos Eh Tengo la suerte de tener muchos amigos Muchos amigos Soy amiguero Eh Se me da Y ustedes están incluidos Así que Gracias por eso Les mando muchos besos Muchos abrazos Felicidades por el Campus Maldito Quedó bien chido Todo, todo, todo De principio a fin Chiqui Te rifas Bueno Nos estamos Escuchando Si chiqui Es que la verdad Si te rifas Ahora Si no saben Cuál es el final De Campus Maldito En qué se quedó Quién murió Quién vivió Quién se lo llevó A la policía Quién no Pues vean Digo no Vean No Escuchen El episodio Hay un episodio Completito De principio a fin Campus Maldito Todo Es más Si solo quieren ver el final Le adelanto Exacto Está genial eso Que está todo grabado Todo el Campus Maldito Porque Pues muchas veces A lo mejor No podías escuchar el podcast O algo así Se te pasaban dos o tres capítulos De Campus Maldito Y luego Ya Pues te daba flojera Entonces aquí Lo tienes enterito Casi dos horas ¿No Moni? Casi dos horas Efectivamente Ahí está Pues Monorock Pues muchas gracias Hoy Monorock Tenía un poco El tiempo Hablando un poco Del presidente Estaba reflexionando Pero mira Que participe Eso es lo importante Un poquito más Lentuki Lentuki Exacto Te amamos Hola Tamara Chiqui Moni Les mando un efecto Saludo Pero sobre todo Quisiera hacerles Una propuesta muy rápida Adiós Yo pasé Una época muy difícil En 2019 Donde todo era maravilloso Y la regué Cometí un error Garrafal Aprendí de eso Pasé por Psicólogos Libros Muchísimas Cosas Para salir Religión Etc Y aprendí Cosas muy valiosas Y en 2019 Empecé a aplicar Todo Y me dediqué A ayudar gente De manera gratuita Y me di cuenta Que mis conocimientos En mi experiencia profesional Que es de recursos humanos Ayudo a mucha gente Lo hice de manera gratuita Pero me di cuenta Que lo que sé Ayuda a los demás Y me gustaría Y me gustaría ofrecerles Una cápsula Que tenga que ver con Liderazgo de trabajo En equipo Recursos humanos Cómo pasar entrevistas Cómo expresarte bien Cómo liderar con equipos Esa es una propuesta Mi nombre es Miguel Martínez Bye bye Está buenísimo Hay que no decir Si te rechazan O te dicen Exacto Exacto Que es una metedura de pata Que es O sea Muy bien Miguel Martínez Mándanos un mensaje Porque aquí no dice Tu teléfono Ni tu contacto Ni tu nada Mándanos un mensaje En Instagram Arroba somos lo que hay MX Y ahí nos ponemos en contacto Pero ya Pero ya Me gusta Porque sabes De estas cosas Yo siempre he querido saber Tienes que emocionarte Cuando te están hablando Tienes que aparecer emotivo Y que quieres O tienes que estar neutro Y luego las mujeres También Qué complicado No sé Vas Digamos Con una Como un currículum Así muy grande Y entonces te la puedes Bueno las mujeres Y los hombres Te la puedes dar de sí Yo me la sé de todas Todas Y eso a lo mejor Es arrogancia Y dicen Prefiero hacer alguien Que yo molde Exacto ¿Sabes? O sea Exacto Luego en cada familia Pues quieren lo que quieren Pero he visto Como que si haces la entrevista Y estás echado para adelante Como que de repente Es inseguro Si estás apoyado Con la espalda En el respaldo De la silla Sabes Hay muchas cosas así Miguel necesitamos Que nos escribas Para saber todo esto Te necesitamos Por favor Y tenemos Un último mensaje A ver Tenemos más Pero voy a saltarme unos Para llegar hasta este mensaje Porque es una respuesta A un llamado Que se hizo el episodio pasado Hola chicos Aquí reportando Zetas Vega La Chaparrichy Yo tampoco quería ser yo En el momento Que escuché ese mensaje Súper de la muerte De Chiqui Pero aquí estoy No los olvido Y los escucho Todo el tiempo Me encantan Gracias a Somos lo que hay Porque Nos hacen los días Las tardes Y La cuarentena Completa Los quiero muchísimo Les mando muchos besos Me encantan Soy fan Desde siempre Es que Chiqui Es intenso Por si alguien Le había quedado la duda Bueno Pues aquí seguimos Al pendiente Los amo mucho Les mando Harto a papacho Además Debo ver Hola Chiqui Hola Luna Y Tami Les mando Un fuerte abrazo Y un fuerte beso Soy Lunichi Besos Los quiero La Chaparrinchi Lunichi Me encanta Esa familia Debo decir algo Chiqui Tu reclamo fue En el episodio pasado En el episodio Del papelito Quiero decir Que Ella mandó su mensaje Ese mismo día O sea Hay reacción O no hay reacción Hay respuesta O no hay respuesta Hombre Chiqui Quiero decir O sea Alguien Es una amiga Que ya la consideramos De la familia Que ha estado con nosotros A full Que todo el mundo Está enviando sus mensajes Monorock Que ella es como Nuestro hermano Y de repente La Chaparrinchi Desaparece No 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 Duele 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 Soy sensible Gay Pasivo Duele No sé Porque Chiqui Es intenso Y este Pero no nos duele Este Aparrichis Te sabemos Te sabemos ahí Si Si Ah Esos son todos Nuestros mensajes Para el día de hoy Fueron ya todos Ay Se me quedaron muy cortos Mónica ¿Quieres otro? Tengo más Venga Uno más Uno más No se vayan todavía Aún hay más Hola chicos Buenos días Soy su gran fan Desde todos Sus programas previos Que me da mucho gusto Seguirlos escuchando Los oigo desde el Estado de México Imaginen que empecé a escuchar a Tamara Desde que era yo estudiante de medicina Y a su ginecólogo ¡Qué fuerte! Les mando muchos saludos Espero de verdad Síganme aquí Chiqui A Mónica Que me da mucho gusto oírlos Me alegran el día Gracias por todo Ay Daniel Cortés No te oídas muy alegre Pero nos alegra que estés feliz O sea Si eran buenos días Yo creo que es que era prontito ¿Sabes? Más que eso Pero Qué bonito O sea Hermanitas Qué bonito es esto Tenemos un programa A la semana Y mira los sentimientos Que creamos Imagínate Ya nos estarían odiando Ya Ya los oíos Ya Ay si no es cierto Ya déjenme paz Déjenme paz No de verdad Muchas gracias No qué bonito Por favor Qué maravilla la vida La verdad No dejen de mandar sus mensajes de voz Porque nunca serán demasiados Aunque no los pongamos todos Nunca serán demasiados Acuérdense que El link para mandar sus mensajes de voz Lo pueden encontrar En nuestro perfil Tanto de Instagram Como de Twitter Y siempre lo pueden encontrar En la descripción del episodio Si lo oyen En Spotify En Apple Podcast En Google Podcast En Inmalaya Donde sea Ahí está el link Para que ustedes manden su mensaje de voz Y se escuchen aquí Y sobre todo Les amamos Muchas gracias Qué bonito Se acabó Señores Envíen sus inventos Los esperamos con muchas ganas Besitos Besitos Adiós 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 Somos lo que hay Adiós Inside Expeditos Gracias.